Vamos a hablar ahora con Francisco Dalmaso, porque vamos a hablar de mundos extraordinarios. Mirá, pensé que me había equivocado con el new look que tiene Francisco Dalmaso. ¿Qué haces, Fran? Buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos y para todas. Chavos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿El corte de pelo hasta te hizo más serio, puede ser? Estoy, sí, sí. Estoy en una posición más seria porque tengo que hacer ahora director de teatro, que vamos viviendo, nosotros llegamos a la última entrevista, que voy cambiando, entonces no voy saltando acá para allá y ahora soy director de teatro, chavos. Está bien, sirve para el currículum también, viste que vas agregando ítems. Antes, cuando yo te conocí o cuando acá te conocimos, el único ítem que había era participante en un programa de Telefe Santa Fe. Ahora no, se agrandó. Además, yo trabajaré, como siempre te cuento, en fábrica de corpiños, en tixería, también trabajé de quiosquero, trabajé muchas cosas y voy a seguir trabajando, chavos. Multifacético, multifacético. Bueno, y ahora en este rol de director, Mundos Extraordinarios, hablanos un poco de qué es, hablanos de Reymundo, ese personaje que aparece allí. Te cuento un poquito de Mundos Extraordinarios. En realidad, esto es una obra que arrancó en pandemia, ¿sí? Estábamos con los chicos, teníamos ganas de crear una obra de teatro, lo cual es muy difícil y muy complejo y, sobre todo, también nos produce mucha ansiedad y uno no sabe dónde puede llegar a terminar. Esto fue una creación colectiva que arrancó como un guión que escribimos con Martín Valli, que es también uno de los actores de la obra, que es Reymundo. La historia de Reymundo, básicamente, es un tipo que no sale de la casa, muy pandémico todo. El tipo no puede salir de la casa y, además, vive aburrido y, sobre todo, muy antisocial. Se no quiere saber nada con nadie. El día de su cumpleaños llegan unos amigos y ofrecen una leche chocolatada, como en las viejas épocas, él no los reconoce. Y cuando toman la leche chocolatada, ingresan en otra dimensión paralela, donde empiezan a salir distintos personajes de distintas puertas. Se van encontrando con una araña que le pide una garantía propietaria, un oso militante del Partido Obrero, un extraterrestre que habla en tercera persona, como el Diego, y, además, un hada, un hada que lo va trasladando con su varita mágica a las distintas dimensiones donde van apareciendo cada vez situaciones mucho más delirantes. Claro, aparece mucho la fantasía, digamos, acá. Y hay que volar un poco con la imaginación y la cabeza. Es un poco volar con la imaginación, pero también con lo visual, porque los chicos estuvieron durante, bueno, durante estos dos años, no solamente que escribimos seguido, lo llevamos a la práctica, sino que es muy difícil acertar en el código clown, chavo. ¿Por qué es esto? En realidad no es una obra como generalmente están escritas, una obra de Shakespeare, una obra de Moliere, sino que tiene una dramaturgia propia que tienen que encontrar los actores con el cuerpo. Entonces, los actores tienen que apropiarse del texto. Y eso es un proceso bastante complejo donde los chicos fueron buscando jueguitos. Todos los juegos que uno ve en una obra de clown, generalmente, están buscados desde el cuerpo y no desde la razón. Entonces, el juego aparece por el movimiento corporal. Bien. ¿Cuándo se puede ver la obra? Y háblanos del tema entradas. Dale. Se puede ver este viernes 5 en el Foro Cultural a las 9 de la noche y también el viernes 12 a las 9 de la noche. Y después, para que no me acuerdo, lo busco por acá. Porque en septiembre también estamos en la sala 3068 y esas fechas son en el mes de septiembre. El 4 de septiembre, domingo, y 11 de septiembre, que también es domingo, siempre a las 9 de la noche. Entonces, repaso, 5, 12 de agosto, 4, 11 de septiembre. Las entradas se pueden conseguir en el Foro Cultural de la UNL y también en la sala 3068. Y si no se meten en nuestra Instagram, es mundosestardinarios.teatro. Y ahí nos piden las entradas. Perfecto. Y además está decir que no hay un rango etario. Oigan, puede ir toda la familia, debe ir toda la familia. Hay que llevar los chicos, pueden ir los grandes. Y nos reímos. Sí, 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 sí. Nosotros recomendamos a partir de los 10 años. Porque un chico muy pequeñito no llega a entender la historia. Pero hay chistes para todas las edades. Es decir, para los chicos más pequeños y en otro nivel para los chicos más grandes con esta historia. Que en realidad es un viaje de otras dimensiones. Es un viaje donde el protagonista se da cuenta que él vive en un holograma y puede crear su propia realidad. Todo lo que le aparece por fuera es el resultado de una vida interna que obviamente está desarrollada. Bien. Está hecha la invitación entonces para la gente. Seguramente va a tener muy buena repercusión. Fran, gracias por el contacto y por este tiempo con Buen Santa Fe. Y por la seriedad esgrimida hoy. Gracias, chao, por todo el amor de siempre. Un abrazo. Chao, chao. Francisco Dalmaso con nosotros hablando aquí.